Y por cierto que precisamente por su buen desempeño yo creo que Florent le tiene preparada una gratísima sorpresa a Hendrik y esa gratísima sorpresa es precisamente la de que no va a ir al Castilla según pudieron revelar ayer en el chiringuito y es que directamente va a ir al primer equipo. Que esto de alguna manera ya más o menos nos lo liamos que Hendrik no es un jugador desde luego para pasar por el Castilla porque te estás dando cuenta el desempeño que está teniendo y que en un principio la idea con él es ir a cuchillo directamente al primer equipo. Como os he comentado antes además esto le va a generar un problema entre comillas a Ancelotti cuando hablamos de problema hablamos de un problema que es ni más ni menos ni menos ni más que un problema que ya nos gustaría tener muchos que es tener que cambiar el ataque, tener que combinarlo con Mbappé, con Vinicius que es una auténtica pasada. Pero bueno como veis el asunto es que ayer comentaban en el chiringuito que efectivamente la idea es la de que Hendrik no dispute ni un solo minuto con el Castilla. Curiosamente ayer entrevisté a dos o tres chavales que venían de Brasil y me decían que sí que le ven en el Castilla primero y yo aún no quería contradecirles tampoco pero dije me extraña que vaya al Castilla porque es un jugador con un rendimiento espectacular y sinceramente creo honestamente que al final va a ir directamente de cabeza al Real Madrid al primer equipo. Porque además se está demostrando que es que no le tiembla el pulso o sea de cara a portería es un chaval que está entregándolo todo y que tiene un súper certero y que ahora mismo dices tú cómo vamos a pensar que este chaval pueda ir ni más ni menos que al Castilla es que es que le vendría grande al contrario al Castilla le vendría grande Hendrik ¿me entendéis? O sea sería como pero vamos a ver este tío no encaja aquí es que pasaría por encima de todos entonces lo normal es que esté en un primer equipo como el Real Madrid y que se convierta el este del Real Madrid independientemente un poco de por donde le quieran posicionar en el campo por la derecha o por la izquierda por el centro o por donde sea yo sinceramente creo que tiene que estar en el primer equipo y definitivamente casi os diría que de titular o sea casi os diría que de titular que luego ocurra o no pues no lo sé pero bueno vamos a ver si efectivamente así es y al final viene el primer equipo y le podemos ver con nosotros disfrutando ojalá. ¡Gracias!